Definitivamente, amigos, tenemos que decir buenas tardes, pero la situación a nivel nacional, pues es luto, es de tristeza y es de tragedia. Por lo tanto, pues nos solidarizamos con los familiares de los vecinos en Nahualá ante esta situación. Y es una situación que también está dándole la vuelta al mundo en cuanto a tanto accidente de tránsito y aquí en Guatemala, de igual forma, la causa de muertes por este tipo de situaciones sumamente peligrosas. Bueno, iniciamos hablando del estado del tiempo y nos ocupa esta imagen del satélite porque en esta parte del mundo es muy poco usual que se formen tormentas tropicales. Es la costa del Atlántico de Brasil, cerca de un lugar que se llama Catarina, al grado de que en estas regiones no hay un calendario o un alfabeto para ponerle nombres a los sistemas porque ni las temperaturas en la baja atmósfera ni en la alta atmósfera dan para que este tipo de fenómenos se puedan desarrollar. Sin embargo, cada año que pasa es más frecuente que situaciones de anomalías atmosféricas se generen en la costa del Atlántico de Brasil y como estaba por afectar directamente este poblado de Catarina, se optó por nombrarlo como el huracán Catarina. Y de hecho, este sistema provocó una cantidad de daños que se está comparando a lo que pasó en Mozambique, está pasando en Mozambique, en la costa oriental de África, por los ciclones que están afectando a esta zona, y de ahí, de manera que es algo que comentamos de qué tan alterado y afectado está el comportamiento atmosférico a escala global. Ya el sistema de alta presión atmosférica cede, sin embargo, fíjese usted, cómo estamos aquí en Guatemala a esta hora, que estamos con alta temperatura, muy pocas nubes, pero Puerto Barrios tiene a esta hora la visibilidad reducida, casi dos, un kilómetro, de un kilómetro a tres kilómetros por lluvia, por neblina a esta hora y por frío. Hay una situación de frío ahí afectando y esta zona nos dice específicamente dónde está lloviendo. Vemos que en la parte media de Petén y el altiplano central, ahí se mantiene esta condición. Y en la costa del Pacífico, la visibilidad está reducida por humo entre seis y ocho kilómetros con altas temperaturas. Tenemos los extremos, pero notamos aquí en la traza de viento que gradualmente, como dicen los marineros, amaina la dirección del viento, de manera que prepárese usted para ir gradualmente cambiando de estación. Hacemos una breve pausa, enseguida Eli Recinos con más.